El Cuervo de Tres Ojos quiere el cuerpo de Daemon Targaryen. Me creerías si te dijera que el Cuervo de Tres Ojos busca apoderarse del cuerpo de Daemon para así moldear el destino de Poniente. Juego de Tronos nos dejó claro que el Cuervo es una entidad con un propósito mayor, pero su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Aunque los libros dicen que esta entidad es Brynden Rivers, y si en realidad no era Brynden Rivers sino alguien más. Una figura que salta de cuerpo en cuerpo para asegurar que su influencia nunca desaparezca. Nos queda claro la forma que manipuló a Bran Stark, llevándolo a ocupar su lugar. ¿Será que Daemon es su próxima víctima? Y lo más importante, ¿por qué Daemon es el candidato perfecto para esta entidad? El Cuervo de Tres Ojos tiene la capacidad de alterar el pasado y mover los hilos desde las sombras, pero al parecer siempre necesita de alguien para poder ejecutar su misión. Bran fue elegido por su conexión con la magia y la visión e ideales de su familia. Por lo que Daemon, al ser un guerrero imparable y un jinete de dragón con una fuerza de voluntad inquebrantable, lo convierten en alguien quizás hasta más especial que Bran Stark. ¿Qué mejor candidato para el Cuervo? En este video estaremos hablando de esta teoría, del por qué el Cuervo de Tres Ojos pudiera estar detrás del cuerpo de Daemon Targaryen. Y si te gusta todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, La Casa del Dragón y Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Para entender por qué el Cuervo de Tres Ojos quiere el cuerpo de Daemon, primero debemos recordar quién es esta entidad y qué lo hace tan diferente. El Cuervo de Tres Ojos es una entidad que se hizo uno con los árboles arcianos, y es una figura que ya podríamos decir que de alguna manera moldea el destino de Poniente tras las sombras. Es capaz de viajar al pasado, presente y futuro, y hasta donde hemos podido ver, éste puede mover los hilos de la historia a través de visiones, profecías y quizás la manipulación directa de eventos. Pero, ¿será que oculta algo más allá detrás de su propósito? En Juego de Tronos pudimos ver que el Cuervo sedujo a Bran Stark, hasta el punto de llevarlo a ocupar su lugar como el nuevo Cuervo de Tres Ojos. Esto me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Será que el Cuervo es una entidad que necesita de otros cuerpos para continuar su misión? Tal vez, y solo tal vez, esto era lo más que le interesaba al Cuervo viejo de Juego de Tronos, cuando apuraba a Bran a que estuviera preparado. Para alguien que tiene la capacidad de ver el presente, pasado y futuro, ¿qué podría ser más urgente que procurar que su influencia nunca desaparezca? Entonces, ¿será que si el Cuervo pierde conexión con un cuerpo humano, perdería así también la facilidad de mover los hilos desde las sombras? Esto me lleva a pensar que el proceso de entrenamiento de Bran Stark era más bien un traspaso de conocimiento y habilidades para garantizar que el Cuervo siga con vida. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Y si el Cuervo de Tres Ojos, más allá de ser una persona, es una entidad que habita en cuerpos humanos para mantenerse inmortal? Podría ser que el Cuervo va saltando de cuerpo en cuerpo, asegurando que su misión o sus propios intereses nunca se vean interrumpidos. ¿Será por eso que el Cuervo apuraba a Bran para que aprendiera todo lo que necesitaba antes de que los caminantes blancos llegaran? Más allá de la urgencia por la amenaza de los caminantes, esto pudo haber sido una señal de que el Cuervo estaba llegando al límite de lo que su cuerpo envejecido y débil podía soportar. Al asegurarse de que Bran aprendiera todo lo necesario, también le daba la carga de continuar con su propósito. ¿Será que el Cuervo verdaderamente es una entidad que busca perpetuar su existencia? Esa es la única manera en la que el Cuervo podría ir cambiando la historia. Recordemos que cuando Ned Stark fue a encontrar a Lyanna Stark en la Torre de la Alegría tras el nacimiento de Jon Snow, este escuchó la voz de Bran, quien le gritó desde una de sus visiones. Esta escena es crucial, porque no solo demuestra que Bran puede ver el pasado, sino que también puede influir en el curso de la historia, como se evidencia aún más con la trágica historia de Hodor, que básicamente lo dejó como una persona con problemas mentales para siempre, con el único propósito de sujetar la puerta para salvarle la vida muchos años después, y que los caminantes blancos no lo atrapen. Hasta donde sabemos, Bran es el único que puede usar esta habilidad de esa manera, y aunque solo lo hizo con Hodor, podemos asumir que en el futuro, Bran podría volver a utilizar estas habilidades con otro humano de ser necesario. La elección de Bran como sucesor del Cuervo de Tres Ojos pudo haber formado parte de un plan mayor. Al elegir a Bran, el Cuervo de Tres Ojos puso en marcha un plan perfecto, que conducirían a un cambio significativo en la estructura de poder de Poniente. De una manera bastante fácil, Bran logró convertirse en el rey de casi todo Poniente. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Daemon sería un objetivo ideal para el Cuervo? Todos sabemos que Daemon es un guerrero muy bueno, y que es un hombre que representa el fuego y la sangre que define a los Targaryen. Su valentía hace que no le tema a ningún desafío, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Ese carácter lo hace ser una persona capaz de cumplir misiones peligrosas. Además de ser un guerrero formidable, también es jinete de dragón. Daemon tiene una conexión con estas criaturas mágicas, lo que lo vincula directamente con criaturas míticas y legendarias de la historia de Poniente. Su relación con Caraxes lo hacen ser un aliado poderoso en cualquier batalla. También su ambición estratégica, pues aunque Daemon tiene una reputación de ser impulsivo, él también es un estratega capaz de manipular situaciones para su beneficio. Su capacidad para jugar el juego de tronos de una manera astuta, podría ser de mucha utilidad para el Cuervo de Tres Ojos. Tampoco podemos olvidar el vínculo con la profecía, pues aunque antes no creía en ella, se entiende que Daemon sí conocía de la misma. Y por tal razón, por lo que pudimos ver, no fue una tarea muy difícil el convencerse de que la profecía es real. Eso sería algo clave para el Cuervo, ya que al lograr que Daemon crea que lo que había escuchado de su familia desde su niñez en cuanto a la conquista de Poniente es real, entonces viviría para moldear los eventos necesarios para el Cuervo. Otra cosa que debe ser muy importante para el Cuervo sería su fuerza de voluntad, ya que es inquebrantable. Sabemos que Daemon no se deja doblegar. Su determinación y resistencia ante la adversidad lo hacen una persona difícil de manipular, pero también es extremadamente valioso una vez esté convencido de alguna causa, en este caso, que el invierno se aproxima, y con él una larga oscuridad que deben enfrentar. Tampoco podemos olvidar su lealtad a su linaje, pues a pesar de sus defectos, su lealtad inquebrantable que ya hemos visto en la serie, lo hacen un protector incansable de su familia, por lo que ya está alineado a los intereses del Cuervo, y esto lo convierte en un posible aliado, inclusive hasta un simple peón para los planes del Cuervo. No creen que esa devoción podría ser manipulada por el Cuervo para alinear sus acciones con un propósito mayor que él mismo, y aunque no lo crean, su conexión con la magia. No podemos olvidar que Daemon es un Targaryen, por lo que Daemon tiene cercanía a los dragones, y estos son criaturas místicas y mágicas de Poniente. Esto lo convierte en un candidato potencial para comprender y trabajar en los planes del Cuervo de Tres Ojos, cualquiera que sea. Con todo esto en mente, no estaría fuera de lugar pensar que el Cuervo de Tres Ojos ve en Daemon algo más que un guerrero, pues Daemon es la herramienta perfecta para moldear el futuro de Poniente, donde la magia y los hilos desde las sombras reescriben su destino. En este contexto, querer el cuerpo de Daemon tiene mucho sentido, pues no solo es un guerrero formidable, sino que tiene una conexión con la magia y las profecías. Es un hombre joven, fuerte, leal y arriesgado, por lo que eso lo hace el candidato perfecto para el propósito del Cuervo de Tres Ojos. Al igual que con Bran, el Cuervo pudiera estar buscando un cuerpo para prolongar su influencia en el mundo. Esto también explica por qué el Cuervo se asegura que a quien elija, esté bien convencido de su propósito. De esta manera, el Cuervo garantiza que su interés y quizás los del reino estén alineados. En el caso de Bran Stark, su conexión emocional con su familia y su deseo de proteger el norte, lo hicieron el sucesor perfecto para el Cuervo de Tres Ojos. En el caso de Daemon, su lealtad a su familia y sus agallas de luchar por lo que cree, podría ser lo más que le interese al Cuervo para su propósito. Pero entonces, ¿será que el Cuervo quiere el Cuervo de Daemon para usarlo como usó a Bran, o solo es un simple peón en su juego? ¿Será Daemon la herramienta definitiva del Cuervo para moldear a Poniente? ¿O será que su lealtad y lentía serán su perdición al convertirse en el peón del Cuervo de Tres Ojos desde las sombras? Déjame tu opinión en los comentarios. Estás en El Cuervo de Tres Ojos